¡Pase! ¡Pase! ¡Eso! ¡Eso! ¡Soren! ¡Cuida la distancia! ¡No te metas a su distancia, Soren! ¡Estancia media! ¡Estancia media! ¡Puntería! ¡Puntería! ¡Eso! ¡Eso! ¡Más rápido, Soren! ¡Ya vio! ¡Más rápido! ¡Finta! ¡Finta y pase! ¡Finta y pase! ¡Más rápido! ¡Pase! 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 ¡No le espere! ¡No le espere! ¡No le espere! ¡Muévate! ¡Muévase! Dirija la punta, Soren Distancia, distancia, distancia ¡Quinta, quinta! Más rápida, más rápido Cuidado con la distancia Soren, cuida la distancia, Soren Cuide la distancia, le estoy diciendo Pinta, pinta Eso Pinta y pase, Soren Pinta y pase Pase So, otro más, uno, uno, uno Distancia, distancia Dirija la punta, quítese de ahí rápido Distancia Pinta, pinta, pinta Oh, chile, chile Haga pinta Haga lo mismo Cámbiale, cámbiale Cámbiale, cámbiale Cámbiale